¡Aleluya! ¡Buenos días pasados, vecinos! Al mal tiempo, buena cara. Señores, buenos días, vecinos. ¿Cómo anda usted? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Qué bonitas que están. Qué bonitas, realmente maravillosas. Iluminan esta mañana gris sobre la ciudad de Montevideo. Tú también, Cata. Hermosa. Hermosa, realmente. Qué raro que es usted. Cuando está acá cerquita no le tira ninguna de esas. Espera alejarse para tirarle fruta. No, no, justamente. Para que ellas no sientan atracción hacia mí enseguida. Porque tenemos que guardar una compostura al aire. Yo no puedo sentarla. Guárdela a ellas. Qué lindo estampado. ¿Qué son? Paletas de helado, ¿no? Heladitos. Son heladitos. Mirá lo que es esto. Helado para el verano. ¿Usted fue alguna vez paleta? ¿Le dijeron paleta alguna vez? Sí. Mil veces que me mandaban, que te mandaban al baile y todo eso. Salís, que te la hermana, todo eso. Y yo decía, qué paleta. Iba con mi abuela, iba con mi abuela. Paleta de mi abuela, yo. Qué tremendo. Bueno, qué lindo. Hoy sí, ¿eh? Hoy, Facu, con todo, ¿eh? Ahí va, Bala, Tajala. Hoy, Peñarol, le hace tres, cuatro, este cuadro de los brasileños, esto. Y los brasileños se arrugan, papá. Ven la camiseta de Peñarol y se arrugan. Ven a los brugues y se arrugan. ¿Usted dice? ¿Eh? ¿Usted dice que sí? Sí, señor. Hoy arranca el campeón de América. Hoy va Bala. Hoy empieza la cesta. Y si no gana, ¿qué pasa? No, si no gana, que no fuera. Marcharon. Tiene que ganar y esperar que el de Stranger no sume más de un punto. Que el Wisterman. Que el Wisterman. El Wisterman, perdón. El Wisterman. El Wisterman. Tiene que empatar el Wisterman o perder. Es como me provoca. Bueno, pero vamos arriba. ¿Viste que no digo nada y me provoca? Sí, porque además el técnico de Peñarol, Charalegui, le dijo algo del Nacional, ¿no? Como que Jordano, que no podía porque era antes, era gerente deportivo. ¿Por qué no habla de sí mismo y su actuación como director técnico? Porque tiene que hablar del otro. Pero aparte, Charalegui... Mejor mezclar ahí para distraer. Charalegui llegó diciendo que ahora iban a ganar todo. ¿Eh? ¿No? Pero que se preocupe de su trabajo. Pero recién empieza. Mirá que otras veces que han ganado la Copa Libertadores de América y los Juegos Uruguayos empezaron mal y sin embargo, pimba. Mirá que es la historia del fútbol uruguayo, es así. Sí, obvio. A mal comienzo o a final. Hay muchos ríos. Y en los mundiales lo vemos muy seguido. Ojalá. Ojalá que pase. Más vale que bajar un malo que el otro. Bueno, alegría, señores. Bolivia, felicitaciones a los bolivianos. Votaron y volvió la democracia. O sea, que eso es lo principal de todos. Sí, claro. ¿No? Eso es lo principal de todos. Ganó el partido de Evo Morales de nuevo. Gobierno electo. Y bueno, volvieron a la democracia. Porque estaban, ¿qué? Escuchame. Fimbo aplicados. Con aquella rubia teñida que... Escuchame. Vamos arriba. Y el gobierno uruguayo lo felicitó. Lo felicitó el gobierno uruguayo. El canciller Tetillas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que dice? Canciller de acá. Tetillas. Francisco Bustillo. No, Bustillo. Bustillo. Perdón, Bustillo. Bustillo. Este, Bolivia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te das cuenta que a Evo lo sacaron? Porque él en las elecciones anteriores decía que había ganado en primera vuelta y que no iba a hacer segunda vuelta. Sí, hizo fraude. Lo sacaron. Se pusieron ellos que pensaron que iban a ganar en primera vuelta, pero no. Ganó Evo. Así que volvieron a todos. ¿Para qué lo sacaron? Si ya volvió lo mismo. Bueno, tenemos que vuelvan a normalidad Bolivia, país hermano, y cesen los conflictos porque si hay un lugar en que no se puede perder la paz, es en Bolivia. Claro que sí. Muy bueno, Montes. Gracias. Es que bien le salen los chicos. No es mío, por eso es bueno. Gobierno denuncia. Vieron ayer los de las auditorías. Gobierno denuncia Desidia en los gobiernos del Frente Amplio que se gastaron más, que bueno, que en los gastos había mucha distensión, en los gastos, no sé cómo le dicen las palabras, Desidia, sí, sé que es que es una vecina mía. ¿Cómo? Desidia González. No. Que no se decía nunca, que no se decidía nunca. Pero al final me quedé esperando, viste que en un momento anunciaron en el informativo. Sí. Ah, Desidia, pa, 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 y ahora van a hablar, y ahora van a hablar, y me quedé esperando como loco y después no daban ningún ejemplo. Hay que ir a leer las 12 auditorías para enterarse realmente de cuáles son los hechos concretos. Es un primer paso. Ahora cada ministerio tiene que hacer una auditoría específica interna para ver si amerita o no ir a la justicia. Pero está, pero igual más allá de eso está publicado ahí en la página del ministro. Sí, encontraron, bueno, de sí, gastos innecesarios, controles que no estaban. Está, igual no quiero leer todas esas 12 cosas. El día que la leas me hacés un resumen, Lucía, y yo te lo comento. Bueno, dale. Porque hay que leer 12 auditorías. Este, bueno. Bueno, la calle Paul le dijo a Mujica que saque número. Pero usted, ¿usted vio la entrevista del país de Mujica? Sí, sí, la leí, la leí toda. Que contó cosas, por ejemplo, decime, decime que te las repito todas. Que es con audio, es una charla, estar en la casa, tomando mate, hablando del relacionamiento con la calle. Sí, le preguntaron cómo se lleva con la calle, como el culo. Ya recuerdo. Y dijo que en el parlamento, cuando le pidió eso, que dijo que, ayudaba para que Alberto Fernández, para que Argentina se comunicara con un grupo. Claro, contó cómo fue, dice, justo fui a mear y me encuentro con el gordo Penadez y le dice, ¿querés que te ayudó? Penadez le dice, ¿usted puede dar una mano? Sí, yo te doy una mano, no sé cuánto, ¿no? Todo eso es claro. Si me va a dar una mano, la ves el al, le dijo Penadez. No, y dijo, dijo que la calle tuvo suerte de que lo agarró cansado y veterano porque si no, se tenía fe para ganarle. José Mujica dijo, tuvo suerte que lo agarró viejo y no salió a pelearle y que la calle Pau es rencoroso y no acepta críticas. Eso de que no acepto críticas, no lo acepto. La calle Pau dijo que por respeto a la investidura del presidente y a los uruguayos no le iba a decir a Mujica tantas cosas que gran parte de los uruguayos tiene para decirle, que saque el número. Y ahí el Pepe le dijo, tengo el 609, ¿falta mucho? Bueno, y hoy se retira Mujica y se retira Saquinetti. se van los dos. Bueno, una despedida para todos, para ellos, que pasen muy bien. ¿Qué va a hacer usted ahora? Yo no sé qué voy a hacer ahora, igual le voy a seguir sacando el jugo. Sí, escúchame, yo no los dejo hasta que... Sí, pero van a despedir. ¿Cómo cree que se van a despedir hoy? Por ejemplo, Saquinetti, ¿qué dirá? Bueno, es una despedida como tantas otras despedidas, pero no es una despedida de la vida política porque siempre estamos militando por el Partido Colorado. Perfecto. El talbismo, hablando de los colorados, el talbismo después de Talmi, dirigente de Ciudadanos llaman a militar por su regreso. Quieren convencerlo. Sí, entre Ojeda, el otro, todo, todo lo quiere convencer. ¿Eh? La veo difícil. No, no, pero, escúchame, pero si van a militar todos, todos van a militar para que vuelva Talmi. Principalmente lo del frente y los blancos, vas a ver, a muerte. Volvé, Talmi, volvé. Y después para gritarle, ah, sos un blandito, sos un blandito, Talmi, te vas. Este, está bien, si me van a militar voy a volver, pero si me permiten seguir desarrollando mi carrera de cantante y cantar mis canciones favoritas que son, me voy, como se han ido tantos, si me voy, antes que vos, chau, 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 y se va. Claro, si quieren militar que hablen con Guido, conmigo, que no hablen. Otro intento de robo a los papás Noel. Ay, no. Se metió por la chimenea y quedó atascado. Ay, no, otra vez. Qué horrible. Claro, en Venezuela va a haber sido. No, fue acá, en la ciudad de Durazno. Bomberos debió romper la pared otra vez, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? El dueño no quería que le rompieran la pared y que lo dejaran ahí. Pero este, ese caso parecido al que ocurrió hace poco en Artigas. Ese fue en Artigas. Este es en Durazno, es otro muchacho que se metió por la chimenea. Yo lo que no entiendo, los botijas, no saben cómo son las chimeneas. Para mí es un problema de educación. Así está la educación pública. En la escuela mismo ya tienen que enseñarles. Miren niños, las maestran primero. Hoy vamos a hablar de Artigas, vamos a hacer sumas y vamos a hablar, si van a hacer chorros en un futuro, tienen que saber que las chimeneas tienen un pulmón y van a quedar trancados. No entren por la chimenea, usen ganzúas o por la ventana, la banderola. La maestra le da clase porque al final estas botijas son bobo. No sirven ni para chorro. llamaron a su bebé con el nombre de una empresa de internet para tener wifi gratis por 18 años. Yo no te puedo creer. Le pusieron el nombre de una empresa de internet al niño porque había una promoción que el que le pusiera el nombre le daban internet. ¿Y qué? ¿Por internet gratis 18 años? ¡No! ¡18 años! ¡No! Está bárbaro, pero ¿cómo se van a vender por internet? Al nombre de ellos. Banda ancha González. El insólito 8 el 5G le puse yo. El insólito 8 ocurrió en Suiza. ¿Tú lo fuiste a Suiza? ¿Por? ¡Ay, por! Anda, mirá que es lindo Suiza. En donde una pareja aprovechó una promoción que vio en Facebook para no gastar en conexión de Twizy. Yo amo, ¿qué era? Obviamente, recién, ah, si era varón debían ponerle Tifus. Twifus. ¿Eh? ¡Vará! Twifus, algo así con doble B. ¡Tifus! ¡Tifus! Obviamente, en ambos casos para ganar el premio deberían presentar la partida de nacimiento y lo ganaron. ¡Qué rico! Y la pareja después se viralizó eso y se sintieron como avergonzados por lo que habían generado. ¡Ay, no! ¿Entendés? Yo no tendría vergüenza. Después de decir Tito ya está. De decir Tito después. Mi hija, mi hija, la del medio, ¿Cómo la mamá? Se llama... Yo le puse Alpa. Alpa. Porque había una promoción de alpargatas, te daban todos alpargatas. No, no, por el queso no, alpargata rueda se llama. El del medio se llama Manolo, el chico. Manolo. Porque había una promoción del almacén de la esquina, almacén de Manolo, que el que le ponía el nombre del almacenero, le ponía... y... Bueno, pero ahí de última es un nombre, Manolo. Claro, Manolo. También queda bien. Sí, y la otra le puse hechiceras, que fue una promoción que hubo de... No, de una escuela de magia. No, Montes, juicio. Arrugaron, ¿eh? Bueno, el consumo de huevos en Uruguay se disparó para arriba. ¿Cómo es eso? Qué increíble. Un consumo anual per cápita 282 huevos ahí en Uruguay. Pero, este año, desde el 13 de marzo, la demanda aumentó en forma... Claro, porque la gente cocina más ahora. Claro. Hace más tortas, hace más... Hubo que hacer sacrificios, pero nadie quedó desabastecido, dicen los productores de huevos. A ver si saben ustedes, principalmente, ¿para qué lado? Pregunto que son especialistas. ¿Qué se consume más? ¿Huevos colorados o huevos blancos? Colorados. Los colorados, me parece a mí, ¿no? Sin dudas, que se consumen mucho más los huevos blancos. ¿Ah, sí? ¿Y Sanguinetti qué dijo? De ninguna manera puedo aceptar que se consuman más los huevos blancos, cuando los huevos colorados son los huevos pepe. Los huevos... Ah, perdón. Bueno, los que más se producen son los huevos blancos, como dijo... Yo dije colorados. Colorados. Es así. Los huevos colorados. ¿Y saben en qué departamento se producen más huevos colorados? La media que es Florida. En Florida, Montevideo y San José. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque son departamentos que hay muchos ciclistas. No, 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 no ¡Gracias!